En Morena, por fin salieron del clóset. Los militantes y simpatizantes de Morena están de plácemes, han salido del clóset y pueden ya dejar de esconder su ADN con claro origen en el Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, que para nadie era un secreto que la autodenominada Cuarta Transformación estaba plagada de expriistas, desde su fundador, Andrés Manuel O. Obrador, hasta quienes en Aguascalientes se dicen iniciadores del supuesto cambio verdadero y que salieron del PRI cuando no les dieron una candidatura a la alcaldía. Mucho tienen que agradecerle a Alejandro Moreno. El tal Alito le dio a Morena no solo la posibilidad de llenar las calles de militares durante este y el próximo sexenio, de cambiar la ley electoral y lo que se le ocurra al tratuán y tropical, sino también el alivio de dejar de renegar de sus orígenes y ahora sí, abiertamente conformar el primor. Nada más, no se les olvide que entre mula y mula solo las patadas se oyen y no tardarán mucho.